Extraordinaria tarde amigos de Saks, ¿cómo están? Espero que estén muy muy bien, estoy muy feliz de regresar a saludarlos otra vez. El día de hoy va a ser corto. Yo creo que hay muchas cosas en la vida que queremos hacer, siempre tenemos ímpetu y queremos empezar nuevas cosas y tenemos proyectos, pero nuestro cerebro está mecanizado siempre para buscar la parte negativa de las cosas y esto es bueno porque imaginen si ustedes fuesen a cazar un león a la mitad de la selva, su cerebro tendría que estar al pendiente de todos los riesgos probables que existen cerca. Pero el problema es que hoy en día hay menos riesgos y entonces, pero nuestro cerebro se quedó exactamente igual, mecanizado para buscar todos los problemas que podemos encontrar en cada una de las cosas. Y esto es bueno, estas sensaciones de miedo que tenemos son buenas porque nos ayudan a prevenir conflictos y prevenir situaciones. Es decir, si yo quiero salir a correr todos los días pero lo quiero hacer en chanclas, va a haber un riesgo en eso. ¿Por qué? Porque no es el calzado correcto, puedo caerme, puedo fracturarme, pueden pasar muchas situaciones. Entonces, el miedo es bueno, pero ¿qué pasa cuando el miedo termina paralizándonos y cuando el miedo ya no es como un buen aliciente y todo el tiempo estamos pensando en la parte negativa de lo que tenemos que enfrentar? Creo que ahí hay muchas dinámicas que nos pueden ayudar a controlar mejor el miedo. Una de ellas podría ser hacer una lista de las cosas que nos dan miedo y ubicar los riesgos reales. Pero creo que uno de los que a mí me dejaron como más sorprendida porque yo no lo había visto de esa forma es identifica tu mayor miedo. ¿Cuál es el mayor miedo de todos? Y esto se lo escuché en un audiolibro sobre Besos, el dueño de Amazon. Entonces, él decía, bueno, es que mi mayor miedo es quedarme sin nada y mi mayor miedo ha sido quedarme sin nada. Pero cuando él era joven y su familia migró a Estados Unidos, su familia empezó en la nada. Realmente se quedaron sin nada y no podían comer, no tenían un lugar donde vivir. Entonces, él lo que explica en el libro es cuando tú te enfrentas a tu mayor miedo y te das cuenta que puedes solventarlo y puedes encontrar las soluciones suficientes para ese miedo, después de que tu carácter, tu mentalidad, tu fortaleza como persona identificó las soluciones para controlar ese miedo en específico, realmente ya no hay nada que te preocupe. Y creo que es complicado a veces enfrentarnos a nuestro miedo más grande. Pero piensen en esto. Si tú subes una montaña a la que tardas 10 horas para subir a ella o haces un recorrido en bici de 10 horas, ¿qué va a pasar cuando tengas una montaña de 5 horas o un recorrido en bici de 1 hora? Lo vas a hacer de forma muy sencillo. Los retos, las complicaciones, el carácter, toda esta clase de cosas que terminan siendo partes intangibles de nuestra personalidad también se entrenan y también se van fortaleciendo. Entonces, cuando tú logras derrocar el mayor miedo que puedas tener, y quizá también aquí me gustaría acotar que puede ser que en 5 años descubra que tengo un miedo más grande porque vamos cambiando. Pero bueno, si en este instante yo logro enfrentarme al miedo más grande que tengo dentro de mi cabeza y encuentro soluciones para ese miedo y encuentro que tengo la capacidad para poder hacerme cargo de ello, entonces creo que nuestra dinámica cambia totalmente. Por ejemplo, si quisiéramos iniciar un negocio o seguir un sueño de la profesión dorada, dejar mi trabajo e irme como fotógrafo, voy a tener muchas dudas al respecto de si tengo la suficiente capacidad para ser fotógrafo, qué tan famoso voy a ser, de qué voy a vivir, etc. Pero si en el momento en el que ustedes se están concentrando en cambiar esa dinámica, encontrasen su mayor miedo y lograran controlar ese miedo, entonces todos los demás van a ser sencillos y va a ser mucho más práctico que lo puedan hacer. Creo que es importante enfrentar nuestros miedos para no permitir que nos detengan, porque tenemos muchas cosas que juegan en nuestra contra veces, pero cuando nosotros nos ponemos en perspectiva de buscar soluciones a las cosas, también nuestra forma de percibir la vida cambia. Así que, ¿cuál es su mayor miedo que ahora en este momento quizá los está deteniendo? ¿Y cómo podrían ustedes buscar soluciones para ese miedo? Y les puedo garantizar que se van a dar cuenta que tienen muchísima más capacidad de la que ustedes están considerando en este momento. Así que en lugar de huir de los miedos, hay que abordarlos, buscar soluciones y solventarlos. Y no corran de su mayor miedo, porque quizá ese mayor miedo que tanto los tiene atemorizados puede ser la solución para vivir algún tiempecito sin tantos miedos y sin tantos trabajos. Les mando un fuerte abrazo. Recuerden que pueden vernos y escucharnos en Se llama Saks Magazine en todos lados y que siempre soy atenta de sus correos electrónicos en editorial.saksmagazine.com por si quieren mandar algún escrito para la editorial o quieren estar tan solo en contacto. Siempre estamos al pendiente de ustedes. Nos vemos pronto.